Final Fantasy Brave Exvius 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 dice, un regalo de Fina de San Valentín dice, Fina quiere darte chocolates ajá, para celebrar el día de San Valentín serán los Fina's Chocolate, no sé qué haga este ítem, o para qué sirva dice, por favor reclama tu regalo, tapeando, ajá dice, por favor nota en icono, ajá en la pantalla de home a ver, todos los usuarios, seres que hayan, ajá, recibirán un regalo y vas a poder cobrar, pero esto qué 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 es el chocolate ajá pues no sé pero pues es un ítem y nos van a dar 5 ok, no sé si sean de los mismos chocolates que dieron el año, bueno, sí, que dieron el año el año pasado, perdón que recuperan un montón de MP no sé si sean de esos mismos yo creo que no, porque estos literal dicen chocolates de Fina y nada más nos van a dar 5 pues, gracias está bien, supongo podría ser peor ya nos vamos aquí a a ir revisando, en fin nada más para corroborar ajá ajá, sí, dice que pues sí no dice nada más bueno, en fin pues eso es la información luego tenemos ajá esto es algo que esto es algo que me llamó la atención vi un una especie como de letrero como de banner en Facebook que yo pensé que era fake que yo pensé que no era real porque lo busqué en el Facebook oficial de Brave Exvius y no estaba solo aparecía como que un 5 estrellas garantizado venía ahí una especie como de banner o como de algunas unidades de muestra pero dije no, esto debe ser irreal porque además decía que iba a ser una tirada de 5000 lápiz y que como la versión japonesa que iba a haber un banner de atacantes un banner de magos bueno, de magos o soportes y un banner perdón de tanques y healers o por ahí iban los tiros bueno, pues resulta que aquí lo que nos dicen es que va a haber ah, ok, ok, ok dice es un le llaman o bueno una invocación de 5 estrellas garantizado pero de cash dice introduciendo la invocación garantizada de cash o sea, de dinero dice el nuevo sistema va a ser 10 más 1 el cual dice el nuevo sistema con una invocación de 10 más 1 te dará una unidad de 5 estrellas garantizada del pool dice solo un summon bueno, solo una invocación por jugador durante este tiempo limitado dice a partir del 14 de febrero hasta el miércoles 21 podrás realizar esta invocación dice el pool de esta invocación no incluye unidades limitadas dice hubo un aviso de que erróneamente se hacía referencia a esta campaña antes de que estuviera realmente antes que fuera el realista antes que fuera anunciada así que perdonarnos o sea, que perdónarnos por la confusión no dice seguramente no sé si la tengas que pagar con dinero real o si la puedas perdón pagar con 5000 lápiz es del pool general no te ilusiones o sea, está bien porque es una unidad de 5 estrellas pero aparentemente dice que es del del pool general bueno, no dice eso pero tampoco dice que sea una unidad específica como lo fue en el banner en Japón entonces bueno habrá que esperar habrá que esperar el día 14 básicamente faltan un par de días considerando que hoy es martes entonces bueno si es importante que si va a costar lápiz bueno, pues que tengas ahí tu reserva seguramente será de 5000 lápiz y pues nada más será una sola invocación por jugador entonces bueno pues para que ya te la sábanas para que sepas de qué lado más que la iguana y sobre todo bueno, pues que te ilusione dice que va a estar la cueva de Gilles el fin de semana del 16 de febrero el 18 de febrero ajá igual que siempre ya sabes si necesitas battle pues para que le caigas y hagas estos rolls bueno, estos rolls no, bueno si estos runes perdón pues obviamente para amasar una buena cantidad sobre todo puedes juntar alrededor de entre bueno, yo lo mismo que he juntado han sido 3 millones y creo que se puede juntar hasta 6 o a lo mejor bueno, pues depende ya si le inviertes energía pues seguramente obtendrás más ¿no? y luego tenemos que vamos a tener la segunda parte del evento dice una nueva y alta dificultad o un quest de alta dificultad se llama Kanshu y Bayuka estará disponible dice que a partir también del viernes 16 de febrero hasta el jueves 22 estará disponible este evento o este quest dice aquí hay una información que te puede ser útil dice Kanshu es inmune a ataques mágicos Bayuka es inmune ataques físicos mantente al pendiente de los drains y asegura ah no haz uso de habilidades especiales que se desbloqueen durante la batalla haz uso de habilidades especiales que se puedan desbloquear durante la batalla para pelear contra ellos no sé a qué se refiere habilidades especiales que se puedan desbloquear no sé si se refiere a las habilidades de de Jan no es cierto Ang que es el arquero a lo mejor que a eso se refiera no tengo idea dice que por completarlo nos van a dar 100 lápiz o sea ta madre bueno 100 lápiz por completarlo dice que si derrotamos kill kill kanshu with vayucas vengeance aka haz uso no entiendo cómo está esto o sea cómo voy a utilizar una habilidad que se llama vayucas vengeance si yo no tengo esa habilidad va a estar bueno va a estar interesante ya se me está antojando ahí de ver de qué manera y bueno nos van a entregar como premio esta espada larga bueno esta heavy sword la cual se llama kanshu great sword el cual tiene ataque 83 está pues no está bien bueno está bien pues está bien a secas no es increíble no es la iron duck de de gladiolus que tiene 118 me parece de ataque pero está bien dice que aumenta la defensa cuando equip cuando equipes una espada ah ok 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 o sea esta es una espada larga bueno una great sword que aumenta la defensa cuando te equipas completamente para unidades con dual wield para que puedan equipar ambas ambas espadas y lo que dice dice mata vayuca con kanshus grat tampoco sé donde podemos conseguir esa habilidad tendré que investigar y esta espada lo que tiene es ataque 51 magia 41 magia 41 la verdad es que está muy pinza y lo que tiene es vayucas blessing lo cual va a aumentar el espíritu cuando equipemos una espada larga están muy pendejas las dos en mi opinión o sea deberían aumentar el ataque habrá que ver cuánto aumentan tanto la defensa y el espíritu a lo mejor si lo aumentan 100% bueno si están increíbles si lo aumentan 50% no podría pensar habría unidades que podrían utilizarlo pero si es por debajo del 30% son una porquería porque ni siquiera son realmente fuertes y no aumentan ni siquiera tanto la magia ni el ataque y además condicionan que tienes que forzosamente combinarse entre ellas mismas o a lo mejor no pero si es un hecho que son con dual wield o sea son con unidades que tengan la posibilidad de equiparse dos espacios para que hagan esta especie como de combinación solo una porquería no a ver no o sea bueno está bien si no tienes nada mejor pero ya a estas alturas del juego de verdad o sea para un evento exclusivo pues no o sea habrá que ver no me quiero adelantar porque luego resultan ser maravillas pero para ser honestos así a simple vista a menos que tengan repito porcentajes por ahí del 40 o 50% creo que si está por debajo de eso no no nos sirven para no de mucho para ser honestos dice que si no utilizamos ítems nos van a dar un trust mogul de 5% pues supongo que está bien ¿ve? o sea en fin dice que obtengan la ayuda de Yan, Ang, Chou y Yuri por supuesto no los tengo a ningunos porque además no he hecho ninguna invocación porque no tengo ni ticket ni nada quedé muy gastado así que pues nada y luego nos dice que van a estar disponibles estas unidades este va a ser el banner de esta semana por supuesto ya se termina el banner de Siji Sakura entonces si no lo obtuviste al igual que yo triste tu calavera porque te vas a tener que esperar hasta que salga un nuevo banner con ella y sobre todo recuerda a partir ya de este momento el batch o el pool de unidades de 5 estrellas ya es gigantesco y es muy difícil que en banners que no son específicos o sea en pools generales pues que te salgan cualquier unidad o repetidas o sea ya el pool de 5 estrellas ya es muy amplio entonces ya no es como antes o unos meses antes que cualquier de 5 estrellas decías bueno al menos es de 5 estrellas al menos me va a servir ahorita híjole puede ser que no al menos no hasta que lleguen las 7 estrellas si es que llegan a la versión global por supuesto y si es que llegan este año pues no nos van a servir de mucho los tickets garantizados o los banners que no sean específicos de la unidad que quieres ahora el azar ya es muy 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 amplio ya se divide mucho el porcentaje de la unidad que quieres si es que no está en el banner en fin pues en esta semana vamos a tener a Jun a Ling a Cupid Artemios y a Cupid Luna pensé que iba a venir un despertar a 6 estrellas de Luna que la verdad es que me gusta mucho me gusta muchísimo esta imagen me gusta el sprite y pero pues no la verdad es que si la mejoraron la mejoraron en sus habilidades pero no es suficiente como para utilizarla y volvemos a lo mismo pues si ya todo está dedicado completamente al uso de unidades de 6 estrellas bueno de máximo o de nivel 100 pues una unidad de nivel 80 con 5 estrellas de rareza pues no no llega a ser realmente útil no no digo afuera de de Timothy no no encontrará otra unidad de 5 estrellas que realmente la pueda llevar a los trials dice que va a estar disponible ya sabes a partir del 16 de febrero va a aumentar el boost ya sabemos todos que es lo que hacen es que no voy a dedicar en este banner la verdad es que pues obviamente son unidades exclusivas si no las obtuviste el año pasado pues es una muy buena oportunidad no Link no ha revisado como quedó después de sus mejoras después de sus enhancements hace un tiempo era una brutalidad era increíble era un excelente debuffer tenía mucha evasión y sobre todo bueno tenía una cantidad de estados anormales que llegaba a ser muy muy útil no ahorita la verdad es que no sé no sé cómo esté pero bueno después haré una revisión de las mejoras de estas unidades y pues nada más esto es lo que está por venir esta semana los premios no están muy buenos pero en fin esto es lo que hay la verdad es que el evento hasta lo que va de esta semana ha sido terrible a mí no me ha gustado ese me ha hecho aburrido tonto y repetitivo pero realmente repetitivo y sin ganas de hacerlo en fin a lo mejor soy yo que ya estoy amargado espero que te haya gustado que te haya servido esta información recuerda darle like recuerda suscribirte y sobre todo compartir el video yo fui Seyfer y hasta luego